La repavimentación del libramiento Acuatepec representa un beneficio para quienes frecuentan esta vialidad, pero los más de tres meses de trabajo en este lugar han desembocado en una fuerte carga vehicular en la zona centro de esta comunidad. Los habitantes de este pueblo originario de Ixtapaluca aseguran que el tránsito también se debe a la feria que ocupa un tramo de la avenida principal de Coatepec, y la presencia de camiones de carga pesada aumentó tras el cierre de la vialidad que actualmente se repara. Son tres kilómetros los que comprende esta vialidad que atraviesa de San Francisco a Coautla a Coatepec, y que beneficiará tanto a los habitantes de Ixtapaluca como a todos aquellos que provengan de los municipios aledaños.